Hoy en Remedios y Caseros vamos a contestar algunas preguntas. ¿Es saludable cocinar en el microondas? ¿Tiene efectos negativos para la salud el uso del microondas? ¿Qué causa el microondas en los alimentos? ¿Pero realmente perjudica la salud el cocinar en el microondas? Si te interesa el tema no te vayas porque ya comenzamos. Venga va, dentro vídeo. Hola hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. Bien mira, hoy vamos a hablar de una cosa muy interesante. Os voy a explicar y hablar sobre si existe algún peligro al cocinar en el microondas. ¿Nunca te lo has preguntado? ¿O sí? Mira, actualmente el microondas se ha convertido en una herramienta de cocina regular que nos permite por ejemplo cocinar en cortos plazos de tiempo, incluso preparar comidas sencillas y completas y también emplear otros métodos como es la cocción. Sin embargo, es importante aprender a utilizarlo de la manera correcta, ya que un uso inadecuado del mismo podría generar riesgos en la alimentación de las personas que lo utilizan. Ahora bien, vuelvo a formular la misma pregunta. ¿Existe algún peligro al cocinar en el microondas? Pues mira, te voy a explicar algo. Es muy fácil darse cuenta de las diferencias entre cocinar algún alimento en un microondas y en la cocina tradicional. Y entre otras cosas, porque el método del microondas tiene una cocción mucho más agresiva y veloz. Mira, algunos expertos determinan que este tipo de cocción es capaz de alterar la composición del alimento. Y que de esta manera no solo puede llegar a afectar sus propiedades físicas y nutricionales, sino que también puede ser poco saludable para el cuerpo humano. Y entre estos puntos se encuentran la alteración de sus componentes, la distribución del calor y también la deshidratación de los alimentos. Bien, atiéndeme un momento. Mira, cocinar en el microondas puede modificar significativamente la formulación molecular de los alimentos, tales como los aminoácidos, azúcares, proteínas, minerales, vitaminas y los antioxidantes. Así que esta reacción a sus efectos no solo implica que la absorción requerida y necesaria de los alimentos se verá afectada con el paso del tiempo, sino que también significa un daño en el cuerpo humano si se utiliza para cocinar con regularidad. Mira, no sé si lo sabes, pero el calor que proporciona el microondas no es distribuido de manera homogénea. Así que existe la posibilidad de no llegar correctamente hasta el interior de todos los alimentos. Y la consecuencia podría ser la permanencia de bacterias o elementos nocivos para la salud. Esto tienes que tenerlo en cuenta. Y mira, cocinar en el microondas influye en el sabor, incluso en el aroma y en la consistencia del alimento. Y esto es a causa de la deshidratación que causa cocinar en el microondas. Así que como has visto, puede decirse que el microondas modifica considerablemente la composición de los alimentos durante su cocción, implicando así una menor cantidad de valores nutricionales. Mira, la realidad es que la Organización Mundial de Salud ha señalado que no existe riesgo importante a la hora de utilizarlo para cocinar o calentar, siempre que sea de manera ocasional. Mira, la realidad es que las ondas electromagnéticas del microondas pueden llegar a alterar la estructura química de los alimentos y llegar a causarnos daños a largo plazo, por lo que es conveniente usar el microondas con mesura. Además, algunos estudios han demostrado que el uso periódico trae como consecuencia un gran perjuicio para la salud. Y mira, el uso del microondas causa muchos cambios en los alimentos, tales como la creación de sustancias cancerígenas por la transformación de sus moléculas, también la reducción de la biocompatibilidad de sus nutrientes y minerales y vitaminas, y además una pérdida de entre el 60 y el 90% de la energía, además de la disminución de su valor proteico y la creación de radicales libres. Y mira, también una cosa que no sé si lo sabías, pero la producción de hormonas femeninas y masculinas por culpa del microondas se alteran o se interrumpen. Además, el consumo de alimentos preparados en el microondas provoca el crecimiento de tumores cancerígenos en el estómago y en el intestino. Es por eso que son tan frecuentes los casos de cáncer de colon. Además, el uso del microondas debilita el sistema inmunológico. Pero espérate que hay más. Además, también alteran las funciones cognitivas del cerebro, es decir, que provoca pérdida de memoria, inestabilidad emocional y falta de concentración. Además, el uso del microondas está relacionado con diferentes enfermedades como son los resfriados y la gripe. Y además, y por último, también estos generan radiación electromagnética. Pues bien, ahora ya sabes cuáles son los peligros del uso del microondas. Mira, escúchame una cosa. Hay que tener siempre en cuenta que los efectos no serán de inmediatos y tampoco provocarán daño en nuestro organismo si lo usamos con poca frecuencia. Y es que, amigos, es como todo, cuando se usa o se consume en exceso, es de donde se generan sus principales inconvenientes. Así que lo mejor será ir reduciendo poco a poco el uso de este electrodoméstico. Y solo usarlo cuando sea estrictamente necesario. ¿Y tú, dónde prefieres calentar la comida ahora? ¿En el microondas o en el fuego o en cimera tradicional? Bueno, bueno, amigos, espero que el vídeo de hoy os haya sido interesante. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.